Música Llegaron las navidades, época de compartir en familia y sobre todo comer debajo del arbolito pero en Megtech Racing la pasamos debajo de este Christmas Tree y tenemos una edición especial directamente desde el Speed World en Orlando donde veremos competir por última vez este año al Racing Team de Megtech así que vamos a ver los pasos de prueba que tenemos hoy Echale papá que nos encontramos en la pista de Orlando en el eventazo Sport Compass Final que va a estar pasando durante el fin de semana los carros están dando sus pasos de prueba para ver, mira, cómo va la cosa dentro de esos pasos de prueba vamos nosotros a estar viendo quienes han sido los mejores que han brindado buenos resultados empezando con el querendón de nuestra casa Isaías Rojas, oígame, 574 a 240 millas, ya llegando, pasando el octavo tuvo que tumbar porque el damper dio problemas, sintió un ruido grande en el carro entonces, pues ya usted sabe, el hombre tumbó, marcó las 240 millas, pero se la dejó caer y de qué manera como quiera que sea, es un buen tiempo 574 en esa misma anécdota, en esa misma vía tenemos el humilde mucha gente está en la expectativa de lo que es el humilde, pues sabes qué oígame, oígame, bajadito del vagón, una prendilla, un 620 y un 607, para que ya usted se sabe que hay que contar con él dentro de la participación de los corredores de Australia, oígame, el señor Colin Wishare se acaba de convertir en el eclipse más rápido de este planeta a nivel de cuatro cilindros con un 620, que la pista tembló, el récord lo tenía el Tecnotoy con 622, ahora lo tiene con 620, Colin Wishare Continuando hablando de los australianos también, hay otro récord mundial, los australianos vinieron duro en esta misma pista, en este mismo terreno, le rompieron el récord a los de las Cano quiere eso decir que el señor Scott Porter marcó en su carro Nissan 603, quitándole el récord que lo tenía las Cano con 606 pero la cosa no se queda ahí, los australianos están corriendo muy bien, están activados y para este evento hay que estar pendiente de las luces y hay que estar con ellos porque Kelly Bay está, ya usted sabe de maravilla, está marcando 696, 690 689, así que hay que estar pendiente en esa luz Rafaelito ha tenido un poquito de problema con la máquina, pero ya lo están ajustando al igual que loquito killer, loquito killer pues tan solo tiene un paso de cualificación no lo pudo contemplar, un poquito de descontrol pero hablando de los carros, dos rotores y tres rotores hay uno que hizo un nuevo récord mundial también, el Calma este ha sido el evento de los récords 633, se la dejó Cal para convertirse ya ustedes saben, el dos rotores más rápido de este planeta esto está temblando y dejando las expectativas para en este evento, en esta ronda, en esta semifinal y en esta final, Orlando va a temblar y de qué manera los boricuas también se están dejando sentir del Team Brava, señoras y señores oígame, el veneno se la dejó Cali y de qué manera con 646 poniendo esa clara a temblar ni está tanto el señor Jorge Lascalo en sus 370 ya usted sabe, hermóximo oígame, un 648 para avisarle a la gente que vienen por ahí bien duro hay que estar pendiente de las pizarras porque este clima está ya usted sabe, la acción que se espera aquí los resultados que se esperan aquí van a poner esta pista a temblar y de qué manera 574, tremendos números para Isaias Rojas en este primer pase de prueba vamos a ver cómo le va en el resto de la competencia pero antes, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Mectec Racing el momento de estudiar una carrera técnica es ahora prepárate para trabajar y progresar en Mectec College mantenemos alianzas con líderes en la industria alianzas para tu beneficio para que te prepares en una carrera con oportunidades de empleo reales estudia en Mectec y únete a la industria de la manufactura transporte, energía Mectec College teoría y práctica la fórmula del éxito info mectec.edu y esto cada vez se pone más interesante así que vamos a ver los pases de cualificación y esto cada vez se muere más en la doctrina no no Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a ver lo que aconteció. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La hemos pasado espectacular. Gracias. MECTEK Racing Team. Gracias. 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 Gracias.